Mami, ¿bailas como mamá? Sí, para regresarlo. No, yo sí ya no me lo regreso. Bailas a mediar de aquí. Estoy bailando. Baila, mami. Mami, baila. Baila como mamá. ¿Cómo baila, mamá? Mami, ¿cómo baila, mamá? Como solo te la la... Seguí. Está rico tu ponche, mi amor. Mami, ¿qué estás tomando? Es ponche, mi amor. ¿Pero quieres sacar? Es guayama. Ok, ok, eso no. Está feo. Tómatelo, mi amor. Pásenelo. Ay, con permiso. Pásenle. Sí. Hola, ¿estás haciendo la tuta? Ay, con permiso. ¿Quién es? Ah, ¿le quieres dar puñito? Dale puñito. Saludale, Anticardo, dale puñito. Dale puñito. Eso. ¿Qué estás tomando, mami?